La justicia investiga al hombre que fue procesado con prisión por las amenazas en el caso Barneix por el asesinato de cinco mujeres trans. Los homicidios que ocurrieron entre 2011 y 2012 todavía no fueron aclarados. El imputado mencionó en una conversación ser el autor de estos asesinatos. Uruguay donará 48.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca a Paraguay, las mismas corresponden al último cargamento que llegó a nuestro país por el mecanismo COVAX. La decisión se fundamentó en que hay dosis suficientes de las demás vacunas para la población objetivo y que esas se destinaron a mayores de 60 años. La familia de la mujer atacada por perros pitbull en Salto anunció que tomará acciones legales contra la dueña de los animales. La mujer presentó heridas en el rostro y en las piernas, teniendo a una de ellas seriamente comprometida. El caso está siendo investigado por Fiscalía. Asamblea Uruguay, sector liderado por el exministro de Economía Danilo Astori, resolvió apoyar la candidatura de Fernando Pereira a la presidencia del Frente Amplio. Desde el sector indicaron que el dirigente sindical tiene todas las condiciones para ocupar ese lugar. La Intendencia de Rivera, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, firmó un acuerdo para promover a los emprendedores. Se trata de una inversión de 1.700.000 pesos para apoyar a unas 40 familias del departamento. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos rápidamente al desarrollo de los principales temas. En la noche de ayer les informábamos sobre el caso Bernays y cómo había sido procesada una persona de 34 años por violencia privada. Este caso, recordarán ustedes, ocurrió en el año 2017, cuando jueces, abogados, dirigentes políticos, sindicales, defensores de los derechos humanos, recibieron amenazas de muerte. Esto se pudo dilucidar en la noche de ayer, tras haber detenido a esta persona. Pero se la detuvo por otro caso, el día anterior, entre otros hechos, se lo imputó por distribución de pornografía infantil. Y en la investigación, precisamente, de este caso, esta persona, en una grabación, admite haber asesinado a cinco mujeres trans. Esto es lo que hoy por hoy se está investigando por parte de la justicia. Además de pornografía infantil y violencia privada por las amenazas enviadas en el caso Barnex, ahora se abre una nueva investigación contra Nicolás Gonela. El dato surgió luego de la incautación de documentos en la casa del imputado. Según consta en el pedido de procesamiento de la fiscal Silvia Lobecio en la causa de pornografía infantil, el imputado menciona en una conversación con un individuo de una organización extranjera, ser el autor de cinco homicidios a personas trans ocurridas en nuestro país. La fiscal puso en conocimiento de asuntos internos de la policía el hallazgo para que informe a la justicia. Lo recabado debe llegar a los jueces que intervinieron en cada una de esas causas. Entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012, hubo seis asesinatos de personas trans, según un informe de Roberto Parrado, que participó como experto en seguridad en varios de estos juicios. Según dijo el perito a Telemundo, ya en esa época se manejó la hipótesis de que los crímenes podrían haber sido ejecutados por un asesino serial, dada la similitud entre ellos. Bueno, vayamos a repasar ahora lo que ocurrió en el año 2010 y 2011. Precisamente en ese tiempo, en 2011 y 2012, debí decir, en ese tiempo hubo homicidios. Seis mujeres trans fueron asesinadas. Y ven ustedes, de estos seis casos, tan solo uno fue aclarado por parte de las autoridades. Tres asesinatos ocurrieron en la capital del país y otros dos en el Parque Roosevelt, en Ciudad de la Costa. El 23 de noviembre del 2011, el cadáver de Ángela de 49 años fue hallado en una casa en ruinas en la entrada del cerro en la calle Haití, cerca del Arroyo Pantanoso. Tenía tres balazos. El 17 de febrero del 2012, La Brasilera fue baleada en el Parque Roosevelt. Con varios disparos, fue trasladada en estado grave al Hospital de Clínicas, donde murió 15 días después. Pocos días más tarde, otra mujer trans fue asesinada a balazos en el mismo parque. El 10 de marzo, Gabriela fue hallada por un paseador de perros al norte de Avenida Giannatasio. Tenía 37 años. La mataron con dos tiros en la nuca y no le robaron nada. El 12 de abril del 2012, se produjo el único crimen de este periodo que está aclarado. Pamela, de 26 años, fue asesinada en la ciudad de Melo. Su cuerpo apareció en una cachimba, en el barrio Feder. Murió por los golpes y terminaron procesados dos adultos y un adolescente. Apenas 10 días después, en Montevideo asesinaron a Casandra, de 39 años. Apareció muerta de un tiro en la nuca en Lima y Paraguay, en La Guada. Se descartó que hubiera ocurrido en el transcurso de un robo. El 23 de septiembre del 2012, 10 meses después del primer homicidio, se produjo el sexto. Chiara, de 25 años, murió por un balazo en la nuca de un arma calibre .22, en un parque del Prado, en Camino Castro y Carlos Bruza. Su cuerpo presentaba mutilaciones y además, la rociaron con combustible y le prendieron fuego. Bueno, y a todo esto, les contamos que colectivos trans están pidiendo que se investigue esta situación, ya que denuncian, hay varias similitudes entre los casos que no fueron aclarados. Los asesinatos de siete mujeres trans, de los cuales cinco permanecen sin aclarar, han formado parte de los reclamos de los colectivos trans en los últimos años. En las últimas horas, se supo que en el material incautado a Gonela, procesado por las amenazas del comando Arneis, encontraron diálogos que mantuvo con personas del exterior, en los que se hacía responsable por los homicidios de cinco personas trans. Hasta ahora se ha negado a declarar. Desde el inicio, los colectivos sostienen que hay similitud entre los casos. Todas las compañeras tenían un tiro en la nuca. Los cuerpos estaban mutilados. Entonces, hay como varias similitudes en los cuerpos encontrados, por lo cual se sostiene esta teoría del asesino serial. ¿Puede haber más casos? Bueno, eso, yo en 2018, cuando estuve declarando, bueno, una de las cosas que me dijeron es, hay más casos que ustedes no conocen, porque de pronto, no eran compañeras que tenían contactos con otras compañeras trans. El reclamo volverá a plantearse el próximo día 23, que los colectivos han definido como jornada nacional de visibilización y reivindicaciones trans. Señores, vamos a cambiar de tema. Duró cuatro horas hoy el interrogatorio a el delincuente que se fugó días pasados del ex-COMCAR, hablamos del establecimiento Santiago Vásquez, y que tanta polémica ha generado, incluso algunas consecuencias desde el punto de vista político en el Parlamento Nacional, con una interpelación que vendrá por delante al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. La fiscal Valerdu fue quien le tomó declaración en esta jornada, también estuvo participando allí el abogado defensor de este hombre del departamento de Colonia, quien señaló que se va a estar llegando a un acuerdo en las próximas semanas a propósito de lo que ha sido la evasión de este delincuente. La audiencia comenzó a las 11 de la mañana y duró casi cuatro horas. En la misma participaron Hugo Heber Pereira, el recluso fugado el pasado 14 de agosto del COMCAR, la fiscal Ana Valverdu y el abogado defensor del recluso Aníbal Martínez. Durante la audiencia se analizaron tres planos del COMCAR. Allí, Pereira identificó el lugar por donde se fugó. Y ahí pude observar un orificio en uno de los tejidos de 76 centímetros que está gráficamente explicado allí. Después hay otro a poca distancia de 33 centímetros. Él dice que se escabulló por uno de ellos. Después, como había mucha niebla, pasó cerca de la carpa militar que es imposible que lo vieran porque se fue arrastrando. Y después que pasó el segundo tejido fue rampando, o sea, girando sobre, arrastrándose, ¿no?, con sus brazos. Y después giró hasta que logró salir. Ahí se cambia de ropa a 20 metros del lugar. No, no es esa ropa que se muestra en televisión y que el Ministerio del Interior indicó como suya. Él negó que esa fuera la ropa de él. Describió con qué ropa se cambió, cómo se la llevó, dijo que se la había llevado en un táper a la cocina, que después había dejado el táper y en una bolsita se fue y que no tuvo la colaboración de nadie y que no implicaría a nadie tan bien. Él es responsable de sus actos. Según expresó el propio Martínez, en dos semanas se realizará un proceso abreviado que será oportunamente acordado con la fiscal del caso por el delito de autoevasión. La fiscal en ese lapso va a corroborar todas las versiones que se tienen respecto al hecho. Además, Martínez señaló que se sigue analizando la posibilidad de realizar una denuncia contra el Ministro del Interior Luis Alberto Geber por el trato de narcotraficante que le dio a su defendido. Bueno, y les decíamos que a nivel político continúa la polémica por esta fuga de este recluso del ex Comcar. En las últimas horas la oposición pidió la posibilidad de recorrer el establecimiento Santiago Vázquez para precisamente conocer el lugar por donde pudo haberse evadido este hombre. Esto fue negado por el oficialismo. Según se entiende desde la coalición de gobierno, el Frente Amplio quemó los puentes. Las contradicciones por la fuga motivaron la interpelación al Ministro Geber y un pedido de ingreso a la cárcel de Santiago Vázquez. Cada uno de los que tienen responsabilidades en el Ministerio del Interior tiene una versión diferente. Se manejan hasta tres, cuatro versiones y es por eso que entendíamos necesario la visita justamente a la cárcel del Comcar. La iniciativa fue rechazada por los representantes oficialistas entendiendo que la Comisión de Seguimiento Carcelario de la Asamblea General es el ámbito para esa inspección. En lugar del llamado a sala, el gobierno proponía comparecencia del ministro en comisión, lo que tensó aún más el relacionamiento en la Cámara Baja. Cuando uno toma esas decisiones y decide quemar los puentes, destruir y no dejar esos vínculos donde uno está, la cortesía parlamentaria es parte del trabajo diario. Uno, más allá de los partidos, tiene concesiones con otros sectores, con otros partidos, justamente para generar un buen clima. No hay que perder de vista eso. En la oposición aseguran que el Partido Nacional pudo haber evitado la interpelación aprobando régimen de comisión general. También advierten problemas de funcionamiento interno en el ministerio. Nos preocupa de sobremanera de que hayan mandos policiales del Ministerio del Interior que le estén mintiendo al ministro Jebel. Eso nos preocupa. Y es por eso que nosotros queríamos generar una instancia de comisión general. Bueno, será la interpelación donde haremos el debate y esperemos que el ministro venga acompañado de todo el equipo del Ministerio del Interior. En el Partido Nacional creen que la LUC está detrás de los planteos. El Frente Amplio, la oposición sabe y lo tiene más que claro al igual que la población en general que uno de los grandes logros de la ley de urgente consideración es el abatimiento del delito. Es que la inseguridad que por tantos años este campeón en nuestro país ha empezado a ser combatido con firmeza. Y ese gran logro que ha sido producto de una gestión comenzada por el ministro Larrañaga y ahora continuada por el ministro Jebel es uno de los grandes íconos que el Frente Amplio pretende voltear, pretende combatir, pretende desmantelar. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley lo envió al Parlamento Nacional donde se trata de que no sean cambiadas las fechas feriadas. El 18 de mayo pasado el presidente manifestó su intención de derogar una ley vigente desde 1996. El proyecto de ley con ese fin ya fue remitido al Parlamento. Los feriados nos recuerdan acontecimientos patrios propios de la gesta libertadora así como hechos de repercusión universal cuya importancia hace que para honrar nuestra historia los mismos sean celebrados en la fecha que recuerda su ocurrencia fundamenta la iniciativa. La normativa vigente permite mover para el lunes anterior o siguiente los feriados 19 de abril desembarco de los 33 orientales 18 de mayo batalla de las piedras y 12 de octubre descubrimiento de América o día de la raza. Si se aprueba la propuesta de la calle se derogará la norma vigente y ya no se podrán modificar las fechas como ocurre actualmente con carnaval turismo primero y seis de enero primero de mayo diecinueve de junio dieciocho de julio dos de noviembre veinticinco de agosto y veinticinco de diciembre que están exceptuados de la ley actual. El objetivo de la modificación de feriados era generar un fin de semana largo para fomentar el turismo interno. Hablemos ahora de la emergencia sanitaria les contamos que en esta jornada se registraron ciento sesenta y nueve casos nuevos de covid-diecinueve en nuestro país esto en un total de diez mil veintisiete análisis que se llevaron adelante ochenta y cuatro casos corresponden a Montevideo cincuenta y siete a Canelones ocho Maldonado cuatro Soriano tres Rivera tres Tacuarembó dos Cerro Largo dos Florida dos Salto dos treinta y tres uno Artigas y uno en el departamento de Colonia actualmente hay mil trescientos un personas que están cruzando la enfermedad diecisiete de ellas están en cuidados intensivos y no se registraron fallecidos por coronavirus en todo el país en las últimas horas se trata recordemos del segundo día consecutivo sin defunciones por la enfermedad el total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende a seis mil treinta y cuatro personas hablando precisamente del coronavirus nuestro país donará vacunas de AstraZeneca por segunda vez a Paraguay son cuarenta y ocho mil dosis de la vacuna AstraZeneca que serán enviadas el próximo lunes a Asunción del Paraguay esta es la segunda donación de Uruguay a ese país la primera fue de doce mil dosis en junio pasado pertenecen al mecanismo COVAX que Uruguay integró en tiempos en que recién se comenzaba a negociar el acceso a las vacunas en su momento Uruguay pagó dos millones y medio de dólares por un millón y medio de dosis de las que ha recibido hasta el momento solo unas ciento cuarenta mil el gobierno había resuelto prescindir de ellas luego de asegurarse los embarques y cantidades suficientes de la de Sinovac y la de Pfizer ahora negocia prescindir del cupo que tenía asignado con COVAX y en especial luego de la exhortación de la OMS para no apurar la tercera dosis ante la falta de vacunas en el mundo bueno en otros temas comienza a regir un nuevo protocolo a nivel de lo que son las casas de salud entre tanto desde los residenciales se ha manifestado cierta desconformidad con este nuevo protocolo ya que entienden genera confusión los residenciales creen que el protocolo del ministerio de salud pública es confuso y puede llevar al familiar a creer que puede retirar al residente y sacarlo a pasear sin limitaciones señalan que no respeta la progresividad en la apertura de las restricciones y cuestionan que no establezca un protocolo de retorno del residente al hogar no se aclara eso lo deja en manos del director técnico que se tiene que tomar el trabajo de explicarle a cada uno de los familiares en qué condiciones puede salir hasta dónde puede salir porque no puede ir a bares a restaurantes a cines a teatros todavía si no tenemos la precaución de informarle uno por uno a los familiares a la vuelta de la esquina no sabemos lo que puede pasar con ellos ¿verdad? qué contacto físico van a tener dentro de los residenciales con sobretúnica y tapabocas el contacto físico y fuera del residencial ¿quién los controla? en las visitas que se limitaban a un familiar ahora pueden estar dos o tres el visitante y el residente deben usar tapabocas sin embargo los residenciales sostienen que no se aclara específicamente que los funcionarios deben seguir usando tapabocas dice que aquel que no fue inmunizado debe usar tapabocas dejando al albedrío el hecho de que aquel que fue inmunizado si lo pueda usar nosotros creemos que no todos los funcionarios deberían seguir usando el tapabocas ¿por qué? porque es el medio de contagio del exterior hacia el interior entonces el residente sin tapabocas el funcionario con tapabocas continúa en estado delicado la mujer que fue atacada en el departamento de salto por perros pitbull la familia de esta señora de 65 años anunció que iniciarán acciones legales el jueves Rosario Peretti una funcionaria de la junta departamental de salto acudió a un centro de estética donde tenía cita para hacerse masajes cuando ingresó por el portón que tenía un cartel que decía cuidado con el perro tres pitbull empezaron a atacarla según la versión de la hija o sea mi mamá luchó contra tres fieras ellas si son tres fueron tres tres o sea que ellas andan diciendo si hubo un cartel para que entró o no mamá era estuvo citada a esa hora siempre fue ahí a hacerse bueno lo que se hace cosas en la cara como cualquier mujer se suponía que los perros tenían que estar encerrados estaban sueltos cuando mamá vio que la reja estaba abierta atinó a salir corriendo y los perros la agarraron de atrás dos vecinos vieron lo que estaba ocurriendo y fueron a asistir a la mujer y lo primero que tiramos es agarrar un par de fierros que el vecino agarró que por suerte si no fuera por el vecino la señora no contaba la historia y justito cuando él pudo controlar a los perros así a base de darle fierrazos y eso yo la saqué arrastrando a la señora ahora la víctima permanece internada con severos daños en el rostro y las dos piernas ahora está despierta consciente muy dolorida tiene heridas gravísimas en la pierna derecha que es la más comprometida bueno yo agradezco a todo el mundo que se preocupó por ella ¿en algún momento del ataque apareció la dueña de casa? no nunca apareció no apareció ahora y bueno y nunca llamó Andrea es muy temprano todavía estás más preocupada solamente por la rehabilitación de tu mamá pero como familia ¿piensan en acciones legales contra tu persona? totalmente acciones legales a fondo hasta las últimas consecuencias ya lo digo acete socio de Sintepa ofrecemos la tasa más baja dólar 41.50 la compra 43.90 la venta euro 48.16 53.69 real 7.38 9.38 peso argentino 007.045 unidad indexada 502.92 unidad reajustable 1.357 con 94 acete socio de Sintepa ofrecemos la tasa más baja la selección nacional ya se encuentra en nuestro país desde esta mañana esperando lo que será el partido del próximo día domingo frente a Bolivia por eliminatorias que dijo el maestro Tavares a propósito del empate de anoche ante Perú lo vamos a tener en instantes nada más y en el capítulo internacional información destacada que llega desde Nueva Zalanda ya volvemos Hola soy Sofía de la tienda de celulares ahora que tengo Handy cobro con todas las tarjetas si quiero me abren una cuenta y tengo planes para cobrar mucho antes además controlo mis ventas y cobros en un solo lugar me facilitan préstamos y encima me dan el post ahora mi negocio se va para arriba llegó Handy una nueva forma de cobrar única en Uruguay acepta todas las tarjetas con un solo contrato vende online y por redes sociales visualiza todas tus ventas en nuestra aplicación cobra en el día y accede a préstamos y además te damos el post hace crecer tu negocio entra ya a Handy.org Handy una mano para tu negocio hoy es vital más protección hoy es vital más defensas hoy es vital más inmunidad probá el nuevo vital más de Conaprole que ahora suma vitamina C y D para darte la protección más completa hoy es vital más que nunca y vital más es calidad Conaprole esta banda te va a sonar bien llegó el domingo y tocan los descuentos los domingos en Farma Shop tocan los descuentos para nuestros clientes 60 más y en la web para todos pagando con Farmacar Santander tenés un 25% de descuento y con Santander un 15% en medicamentos botiquín limpieza y pañales para adultos además sumarle un 10% de descuento en toda la línea cotidian 50% en la segunda unidad de Bigfral y un 20% en productos seleccionados de botiquín y limpieza con cualquier medio de pago estos descuentos son un hit la bahía el cerro símbolos de nuestros orígenes el puerto de Montevideo un enclave estratégico para nuestro país y el río de la plata un espacio que estamos ampliando y modernizando para mantenerlo a la vanguardia al servicio del comercio exterior de Uruguay y la región porque el futuro se construye ahora estamos en obra Terminal Cuenca del Plata Puerto de Montevideo Tu trabajo habla de vos estés donde estés por ejemplo Lucía es jefa de administración en la oficina y en casa administra las porciones de pizza Pablo, constructor no puede ver la pila de ropa fuera de escuadra tu trabajo habla de vos tu banco también cobra tu sueldo en Scotia Bank y descubrí una cuenta ideal en pesos y dólares para hacer todo desde tu celular pagar tus facturas pedir préstamos en condiciones preferenciales y disfrutar de descuentos todos los días con tu tarjeta de débito abrí tu cuenta online en scotiabank.com.uy Scotia Bank Presenta tarjeta de crédito internacional Visa de Mapfre Vivir tranqui tiene más beneficios Solicitala Señores con gol de Georgian de Arrascaeta Uruguay empató anoche ante la selección de Perú en Lima Así con las manos en la cabeza terminamos los uruguayos tras el empate ante Perú con este sonido que cambió la perspectiva del partido trámite cambiante en el Estadio Nacional de Lima que iba a empezar con una chance muy clara de Matías Viña caico de aquella ante Venezuela pero con distinta resolución aunque tampoco efectiva pero el que iba a concretar sería Perú a los 24 minutos de partido tras una desatención defensiva que dejó en solitario a Renato Tapia para que definiera de esta manera y ayudado por el rebote convirtiera al primero del partido rápidamente y con los rebotes como común denominador Uruguay llegó como empecinado a empatar el partido gol de Georgia en de Rascaeta que sirve de confianza para que se pueda afianzar en el equipo que Uruguay le pusiera pausa al partido enojaba al público en caico pero la realidad es que Perú tuvo el 65% del balón y más situaciones de peligro el minuto 60 fue local con varias claras y sobre el final dos llegadas que pudieron ser más riesgosas pero en los descuentos el remate de Nández que se fue por arriba y el ya mencionado palo de Piquerés dejan otro gusto de este empate en la visita a Lima y vamos ahora a la palabra del maestro Tavares a propósito de este encuentro creo que fue un partido parejo sin muchas situaciones nosotros tuvimos mejor en el primer tiempo en ese sentido después nos llevaron el juego al área nuestra y son difíciles sobre todo por el sector derecho donde este muchacho Carrillo es un jugador que impone condiciones pero por suerte entró Piquerés mejoró mucho la contención por ese sector donde Viña estaba sentido desde hace unos minutos por eso fue sustituir gestionar el esfuerzo pensando en el desgaste que tiene que haber en estos partidos en que hay muchos jugadores debutantes en que faltan jugadores importantes y bueno eso condicionó todo y tratamos de utilizar al máximo de jugadores y solucionar los problemas que se daban en ese momento teníamos problemas defensivos en el medio campo y tuvieron que salir hombres que tienen mucho manejo y son influyentes en el juego del equipo para mantener la posición de la pelota la selección nacional ya entrenó esta tarde en el complejo celeste pensando en Bolivia el próximo día domingo y quien se incorporó en estas últimas horas fue Martín Cáceres la selección uruguaya llegó a las 8 de la mañana a nuestro país y rápidamente los futbolistas se fueron al complejo celeste a isoparse descansar y volver a entrenar por la tarde el maestro Tabárez ya está preparando el partido ante Bolivia del próximo domingo para enfrentar a los bolivianos Uruguay sumará la presencia del pelado Martín Cáceres que también llegó esta mañana a nuestro país Uruguay ya está en el complejo celeste a la espera del partido del domingo a las 7 de la tarde los futbolistas que tenían tarjetas amarillas no fueron amonestados por lo que estarán a la orden y se esperan los resultados de los estudios realizados a Matías Viña y a Rodrigo Ventancur que salieron sentidos del encuentro ante Perú si Viña no está en su lugar irá Joaquín Piquerés mientras que en el lugar de Rodrigo Ventancur el maestro ya podría manejar varias opciones y hasta un cambio de esquema táctico nos vamos ahora al panorama internacional donde un hombre apuñaló a 6 personas esto ocurrió en un supermercado en Nueva Zelanda un hombre afín ideológicamente al grupo yihadista Estado Islámico apuñaló e hirió a 6 personas este viernes en un supermercado de Oakland en Nueva Zelanda antes de ser abatido por la policía la primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern se declaró devastada por el hecho de que este hombre hubiera podido perpetrar este ataque pese a estar en una lista antiterrorista y ser objeto de vigilancia policial permanente el hombre un ciudadano de Sri Lanka que llegó a Nueva Zelanda en 2011 ingresó al supermercado se apoderó de un cuchillo en un mostrador y apuñaló a 6 personas 3 de ellas se encuentran en estado grave la policía que vigilaba el supermercado disparó contra el hombre y lo mató solamente un minuto después de iniciar la agresión lo que sucedió hoy fue despreciable odioso e incorrecto lo llevó a cabo un individuo no una fe no una cultura no una etnia sino una persona individual que fue dominada por una ideología que no es apoyada aquí por nadie ni por ninguna comunidad Ardern dijo que no podía revelar la identidad del agresor dado que una decisión judicial anterior prohíbe la difusión de informaciones sobre él la gobernante precisó sin embargo que el hombre estuvo detenido pero fue liberado porque no había motivos legales para mantenerlo bajo custodia el agresor de 32 años si había sido condenado a 12 meses de libertad vigilada por poseer propaganda de apoyo al estado islámico Ardern explicó que no había razones legales para que el hombre estuviera encarcelado la primera ministra recordó que una nueva ley antiterrorista ha sido impulsada por su gobierno para colmar estos vacíos legales pero aún no ha sido examinada por el parlamento el hecho revivió en Nueva Zelanda el recuerdo del ataque en la ciudad de Christchurch en marzo de 2019 cuando un supremacista blanco mató a tiros a 51 musulmanes e hirió a otros 40 durante un atentado en una mezquita y en un centro islam en otros temas del panorama internacional el presidente de los Estados Unidos Joe Biden ordenó desclasificar archivos de los atentados del 11 de septiembre el presidente el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó una orden ejecutiva para que el departamento de justicia y otras agencias federales lleven adelante una revisión de desclasificación de documentos relacionados con la investigación del FBI sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 la orden instruye al fiscal general Merrick Garland a revisar y publicar los documentos clasificados durante los próximos seis meses según indicó la Casa Blanca en un comunicado cuando me postulé a la presidencia me comprometí a garantizar la transparencia en relación con la desclasificación de los documentos sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos señaló Biden en un comunicado al agregar que su corazón sigue con las familias de los casi 3.000 fallecidos tras el secuestro de cuatro aviones comerciales por yihadistas de Al Qaeda dos de los vuelos se estrellaron en las Torres Gemelas en Manhattan otro en el Pentágono y un cuarto avión en una colina de Pensilvania luego que los pasajeros se rebelaran contra los terroristas que habían tomado el avión comunicado que aunque la publicación indiscriminada de información clasificada podría poner en peligro la seguridad nacional incluyendo los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para proteger al país contra futuros actos de terrorismo la información no debería permanecer clasificada cuando el interés público en la divulgación supere cualquier daño a la seguridad nacional que razonablemente pudiera esperarse de su divulgación según consigna CNN el presidente también pidió que la información recopilada y generada en la investigación del gobierno de Estados Unidos sobre los atentados se divulgue salvo cuando las razones más poderosas posibles aconsejen lo contrario volvemos a nuestro país se está investigando las causas de la muerte de una mujer de 35 años aquí en la capital en el entorno del arroyo pantanoso esto es en la zona de la abollada hacía varios días desde el pasado lunes que estaba desaparecida según las autoridades hay elementos que indicarían que fue asesinada arroyo pantanoso y caminando Claudia Jacqueline de Arrascaeta había desaparecido el lunes y ese mismo día su familia realizó la denuncia ante las autoridades policiales la mujer vivía en la zona de la abollada tenía 35 años y era madre de dos hijas vecinos de la zona dijeron a Telemundo que Claudia cuidaba a sus dos hijas y por eso llamaba la atención que hubiera desaparecido de esa forma paralelamente mientras la policía investigaba la situación un grupo de vecinos se dedicaba a buscar en la zona en los lugares que Claudia frecuentaba fue así que uno de sus vecinos recorría la zona del arroyo pantanoso a unos 100 metros de camino de las tropas en una zona con vegetación y árboles talados donde finalmente se encontró el cuerpo de la mujer de inmediato se llamó a la policía que tras corroborar la escena del hecho indagó al vecino que encontró el cuerpo al momento se desconocen las causas de la muerte aunque fuentes policiales indicaron que hay elementos que señalan que Claudia fue asesinada el cuerpo de la joven estaba en avanzado estado de descomposición lo que complica el trabajo de la investigación y obliga a que haya que esperar a la realización de la autopsia para que se pueda avanzar en la investigación que llevan adelante tanto personal de la zona 4 de jefatura como el fiscal Carlos Negro otro tema del ámbito judicial un hombre de 67 años fue condenado a 8 años de prisión esto por abusar de sus hijastras esto ocurrió en el departamento de Rocha las fiscales Jessica Pereira y Susana Rodríguez comenzaron a trabajar en una denuncia presentada por dos adolescentes de 15 y 16 años las que denunciaron que un hombre ex pareja de su madre había abusado sexualmente de ellas cuando eran niñas la mujer y el abusador estuvieron en pareja 5 años de ese vínculo sentimental nació una niña y el hombre cumplía el rol de cuidado de su hija y de las hijas de su pareja el ahora condenado aprovechaba que su mujer no se encontraba en su casa para abusar sexualmente de sus hijastras el abuso sexual a las niñas fue durante varios años luego de que la pareja se desvinculó las niñas denunciaron el abuso sexual a su madre la que presentó la denuncia ante la fiscalía la justicia letrada departamental lo condenó a 8 años de prisión por reiterados delitos de atentado violento al pudor en régimen de reiteración real la jueza Andrea Calleu dice en el fallo que surgen elementos claros objetivos y concluyentes que permiten determinar que el imputado es el autor de los reiterados delitos de atentado violento al pudor la jueza Calleu dice que en definitiva el imputado realizaba los abusos sexuales en su calidad de adulto y además ejercía violencia verbal emocional y física otros temas antes de la pausa les contamos que hace firmó un convenio para asegurar la asistencia médica a los usuarios de la ciudad de dólares según explicó la directora general de coordinación del ministerio Karina Rando la reestructura de la mutualista privada CAMS de Durazno iba a afectar al segundo nivel de atención de unos 12.000 usuarios de la salud privada en ese departamento esto implica principalmente la atención en partos y cirugías de urgencia y emergencia de mediano porte con la mediación del ministerio tres mutualistas y ACE llegaron a un convenio de complementación para evitar que los usuarios queden sin atención se ha acordado entre los tres prestadores CAMS hospital evangélico ACE con el ministerio de salud pública como rector y conmovedor la firma de un convenio de complementación que va a permitir que toda la población de Dolores se asista en una maternidad y en un bloc quirúrgico únicos utilizando la infraestructura de ACE mejorada mejorada no solo la infraestructura sino el equipamiento de ACE que podría dar asistencia no solamente a los usuarios de ACE sino a los usuarios de CAMS y del hospital evangélico mediante un convenio de complementación por el cual por supuesto los prestadores privados también aportarían su parte en este convenio es decir ACE no va a asumir el costo de atender a los a los usuarios de la salud privada señores es tiempo de hacer una nueva pausa ya llega Luis Cabrera con la información del sector agropecuario en el ámbito político Fernando Pereira sigue sumando apoyos para ser candidato a la presidencia a la presidencia perdón de el Frente Amplio venimos enseguida con estos temas presentó tarjeta de crédito internacional Visa de Mapfre vivir tranqui tiene más beneficios solicitala en Sintepa nuestras ganas de seguir creciendo son para que vos puedas seguir creciendo por eso si te haces socio accedes a los créditos con la tasa más baja del mercado microcréditos adelantos de aguinaldo créditos automotores y créditos para refacción de vivienda visitanos en nuestras sucursales o descargate la app desde cualquier parte del país y cumplí tus sueños Sintepa tu cooperativa Diplomado en Derecho Procesal Penal y Litigación de la Universidad de la Empresa el doctor Jorge Díaz Almeida fiscal de corte diseñador y director de este diplomado nos comenta al respecto surge como una idea colectiva de un grupo de operadores del sistema de justicia jueces fiscales y defensores que lo veíamos como una necesidad desde hace mucho tiempo de poder en primer lugar sintetizar en un solo curso todo lo que tiene que ver con la implementación el desarrollo y la ejecución de la reforma procesal penal en el Uruguay próximo comienzo del curso 24 de septiembre de 2021 por informes e inscripciones 2-924-42 interno 130 o info arroba ud.edu.uy pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda las últimas tendencias el mejor confort los mejores precios acompañado de la mejor atención porque somos parte de cada huella en tu historia venís elegís y seguimos juntos Zapatería Macri desde 1894 un lugar para toda la familia en el Uruguay Vamos a avanzar en el ámbito político. Les comentábamos antes de la pausa que Fernando Pereira suma apoyos para la candidatura a la presidencia del Frente Amplio. En las últimas horas, quien se pronunció a favor fue el sector Asamblea Uruguay. La Asamblea Uruguay propuso que las elecciones internas sean a padrón abierto con adhesión simultánea y hasta tres candidaturas. El diputado Carlos Mahía dijo que la decisión de apoyar a Pereira se debe a su capacidad de diálogo con la sociedad y el gobierno y de articular hacia adentro del partido. También que había que articular con otros sectores serenistas y una gran cantidad de ellos van a ir resolviendo en este sentido y para poder tener una candidatura con respaldos como el Frente requiere hoy, que tiene un referéndum por delante, que tiene una necesidad de reestructurarse a sí mismo, de seguir creciendo, bueno, había que hacer ese esfuerzo. Y por esa razón, manteniendo los criterios de promover para los equipos de conducción también a compañeras, entendíamos que Fernando reunía todas las condiciones. Con respecto a las críticas sobre el pasaje de dirigente sindical a la política, Mahía señaló que Pereira siempre tuvo una representación del PIT-CNT activa e independiente. Tanto es así que durante los gobiernos del Frente Amplio, estando él en lugares relevantes en la presidencia de la propia PIT-CNT, hubo 17 paros, paros generales, a gobierno del Frente Amplio, con total independencia de nosotros como partido. En segundo aspecto, que desde el oficialismo yo me quedo con las opiniones serias, con aquellas que lo ubican con un interlocutor válido, aunque no comulguen ni tengan acuerdo con sus ideas. Y yo creo que eso es verdad. En otros asuntos, el Congreso Nacional de Intendentes resolvió extender hasta junio del año próximo la validez de la libreta de conducir. Atención a los conductores que tenían permisos de conducir, que vencían el primero de julio de 2020. El Congreso de Intendentes resolvió extender el vencimiento de permisos únicos de conducir. La prórroga se efectiviza automáticamente, sin necesidad de actualización de los certificados médicos, hasta el 30 de junio de 2022. Las licencias que vencieron entre febrero de 2020 y junio de 2020 continuarán con la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021. Aquellos en tantos que necesitan renovar su licencia pueden llamar al 1950 4000 Opción 2 o a través de la agenda en el sitio web de la Intendencia. La circular emitida por el Congreso de Intendentes anuncia además que se reconocieron como válidos y vigentes los permisos otorgados por los Estados Partes del Mercosur que hayan sido dispuestos en cada país. Vamos a retomar información judicial porque funcionarios aduaneros y uno de ganadería fueron imputados por contrabando, dejaban pasar mercadería desde Artigas hacia el departamento de Salto. El operativo se inició tras denuncias recibidas que daban cuenta que trabajadores de aduanas y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca recibían coimas para posibilitar el pasaje de mercaderías brasileras que ingresaban al país a través de Bella Unión. El destino de esta mercadería era la ciudad de Salto. Procedimientos realizados por policía cabinera que incautaron mercaderías a vehículos que circulaban por ruta 3 hacia la capital salteña y allanamientos realizados en Salto permitieron acceder a la información de cómo se ingresaba dicha mercadería. A raíz de ello, un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fue condenado por reiterados delitos de contrabando especialmente agravados por la pluriparticipación y por la calidad de funcionario público del imputado a la pena de 2 años y 4 meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo. A tres funcionarios de aduanas se los condenó como autores penalmente responsables de reiterados delitos de cohecho calificado especialmente agravado a la pena de 24 meses de prisión. Mientras que a otro funcionario de aduanas se formalizó la investigación por reiterados delitos de contrabando especialmente agravado en calidad de coautor y se decretó como medida cautelar la prisión preventiva del imputado por 90 días. Les contamos ahora que cinco personas fueron imputadas por contrabando de caballos desde Brasil y hacia nuestro país unos 1.500 efectivos, perdón, unos 1.500 equinos reitero, unos 1.500 equinos habrían ingresado ilegalmente al territorio nacional. Todo se inicia, referida al departamento de Artigas se inicia con la presencia de equinos de dudosa procedencia en un local de feria del departamento hecha las consultas a la división de marcas y señales de DICOSE se nos informó que la marca que lucían esos equinos no correspondían a signos marcarios del registro nacional de marcas. Las importantes operaciones iniciaron en Florida fueron encubiertas y reservadas entre sí durante varias semanas y permitieron establecer el contrabando de por lo menos 1.500 caballos. Estamos hablando del ingreso de grandes cantidades de caballos en cuanto al departamento de Rocha un solo productor tenía un déficit de 270 equinos y en cuanto a Artigas en unos pocos productores la suma supera era los 1.500 equinos o sea que el ingreso es este es habitual. El volumen era tan importante que incluso se estima que al menos uno de los implicados generaba ganancias de hasta 16.000 dólares mensuales en promedio. Se ponen animales que no existen y de esa forma en la expedición de guías ponen los caballos que ingresan ilegalmente. La mayoría de los caballos que ingresa el destino de ellos es los mataderos que existen en el sur tenemos dos mataderos o uno que existe en el departamento de 33. Las acciones fueron de tal magnitud que implicaron semanas de vigilancias miles de kilómetros recorridos e inspecciones en diferentes zonas rurales de varios departamentos. Finalmente cuatro personas oriundas de Artigas y una de Rocha fueron puestas ante la justicia. A dos de ellos se les dispuso la formalización por delitos de contrabando y asociación para delinquir y a los dos restantes por coautoría del delito de contrabando. Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. ¿Qué tal compañeros de Red Informativa? Esta semana el indicador del mercado del este una referencia importante para el mercado de la enero a nivel internacional logró estabilizarse una semana más. Recordemos que la semana pasada transcurrió prácticamente con pocos cambios a nivel del indicador y esta semana nuevamente semana con dos remates en el cual en el primero se mantuvo la cotización y al cierre de la semana una leve depreciación de 0.4% un indicador que cierra la semana en 9 dólares con 74 centavos por kilo base limpia a nivel de Australia. Un mercado que sigue con valores debilitados sigue por debajo de la barrera de los 10 dólares pero bueno con estas referencias que al menos lograron mantenerse en esta semana. las operaciones van a estar continuando la próxima semana con unos 37.000 fardos estimados desde Australia. Vamos a actualizar la información de qué está pasando a nivel internacional y también aquí en el mercado local. La verdad que seguimos con un mercado incierto en el sentido de que bueno los valores y el indicador de mercado ha mostrado altas y bajas en estas semanas en estos días así que no se está consolidando esa suba y esa demanda que el Uruguay está esperando la verdad que venimos bastante demorados desde que reinició la záfala. ¿Y acá en el mercado local bastante inactiva la operativa? Yo te diría que sí te diría que nominal porque justamente estamos las industrias los portadores están esperando que se fortalezca o reaparezca la demanda de afuera cosa que no viene sucediendo y bueno y las señales indicadas del mercado tampoco son auspiciosas ni son buenas entonces como que bueno acá hay que ir esperando semana a semana que se fortalezca el mercado y la demanda cosa que no está pasando por otro lado están a buen ritmo las esquinas y la gente todavía no está nerviosa el que no vendió la lana hasta ahora bueno sigue esperando un poquito más que aparezcan los valores compañeros de red informativa por el momento en temas agropecuarios es todo hasta luego fue una presentación de suplementos minerales torrevieja suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión hacemos la última pausa venimos en instante nada más tu trabajo habla de vos estés donde estés por ejemplo Lucía es jefa de administración en la oficina y en casa administra las porciones de pizza Pablo constructor no puede ver la pila de ropa fuera de escuadra tu trabajo habla de vos tu banco también cobra tu sueldo en Scotia o Bank y descubrí una cuenta ideal en pesos y dólares para hacer todo desde tu celular pagar tus facturas pedir préstamos en condiciones preferenciales y disfrutar de descuentos todos los días con tu tarjeta de débito abrí tu cuenta online en scotiabank.com.uy Scotia Bank esta banda te va a sonar bien llegó el domingo y tocan los descuentos los domingos en Farma Shop tocan los descuentos para nuestros clientes 60 más y en la web para todos pagando con Farmacar Santander tenés un 25% de descuento y con Santander un 15% en medicamentos botiquín limpieza y pañales para adultos además sumale un 10% de descuento en toda la línea cotidian 50% en la segunda unidad de Bigfral y un 20% en productos seleccionados de botiquín y limpieza con cualquier medio de pago estos descuentos son un hit en Movistar estamos siempre listos para ayudarte con tu celular opa celular nuevo si regalito de mi amor manda a Movistar que te ayudan a configurar todo habla con los especialistas ellos te respaldan las fotos los contactos te configuran el mail tienen todos los piques para tu celular tienes la mejor receta para ayudarte en todo Movistar 30 años dándote más para tu celular más para vos en la vida transitamos distintos caminos a veces son difíciles pero resultan más livianos si los transitamos en compañía hoy en nuestro país hay niños niñas y adolescentes que necesitan ese impulso para recorrer uno de los caminos más importantes de su vida el camino para llegar a casa sumate al programa familia amiga y se parte porque recorrer el camino en familia es su derecho pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda las últimas tendencias el mejor confort los mejores precios acompañado de la mejor atención porque somos parte de cada huella en tu historia venís elegís y seguimos juntos Zapatería Macri desde 1894 un lugar para toda la familia Conaprole presenta su promo 85 años con precios irresistibles no te pierdas los postres más ricos de leite postres lácteos de leite 47 pesos salchichón 189 pesos salchichón con confites 209 pesos Conaprole 85 años produciendo lo mejor perdidos así parece que vemos a nuestros hijos e hijas adolescentes decimos que son un tiro al aire pero sin romper algunas reglas ¿cómo dejan de ser niños? o que no nos cuentan nada cuando lo que importa es que cuenten con nosotros cuando lo necesiten la adolescencia es una etapa de cambios y aprendizajes para toda la vida no están perdidos busquemos la forma de encontrarnos entra a la web de UNICEF Uruguay para entender más sobre esta etapa y afrontar el desafío de acompañar a los adolescentes con paciencia presencia y confianza bajar de peso sí lo lográs pero lo sustancial es que cambias el estilo de vida el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas adelgazaronline.com de pago en pago vamos andando de pago en pago la conocí de pago en pago yerba yerba claro que sí distribuye botica del señor el ministerio de desarrollo social y la intendencia de ribera firmaron un acuerdo con la finalidad de apoyar a los emprendedores un millón setecientos mil pesos es el monto que se va a invertir para apoyar a emprendimientos locales son emprendimientos que justamente es para la población que realmente son emprendedores que más en esta pandemia que nos ha tocado vivir que se puedan reinventar que puedan generar todo aquello que que los tiene trancado los tiene trabado y no puedan salir adelante bueno acá creo que son pequeños créditos que se van a poder otorgar para que las personas como eje principal de todo esto puedan salir adelante lo que busca es generar oportunidades mediante apoyos puntuales económicos de salida de rutas de salida en un contexto pos pandemia donde tenemos que empezar a pensar todos que por suerte hoy las cifras nos ayudan que la rueda tiene que empezar a girar y que la gente tiene que salir adelante entonces en ese sentido el Ministerio de Desarrollo Social se comprometió con varias intendencias esta es la primera que firmamos no algo menor con este apoyo se prevé llegar a más de 40 familias en situación de vulnerabilidad social que necesiten un apoyo económico para emprender en el departamento de Rivera además de esa plata efectiva que va a servir la mayoría para cubrir los préstamos se estiman que van a ser alrededor de 40 préstamos alrededor de 30 mil pesos promedio también se va a pagar con ese dinero el acompañamiento técnico de un educador social y de un administrador de empresas para llevar adelante acompañar al emprendedor en ese proceso y de que en realidad la ayuda no termine siendo una trampa al emprendedor es facilitar el camino para levantarse de la situación que el país hoy atraviesa así que apostemos al trabajo esto es un gran reto para todos y a los desafíos porque hay que reinventarse para poder crecer señores estas son tres informaciones destacadas de las últimas horas en esta jornada se confirmaron 169 casos nuevos de coronavirus en una base de 10 mil 27 análisis procesados además es el segundo día consecutivo que no se registran fallecimientos con diagnóstico de COVID-19 actualmente hay mil 301 personas que están cruzando la enfermedad 17 de ellas están en cuidados intensivos un hombre de 67 años fue condenado a 8 años de prisión por abusar sexualmente de sus hijastras durante varios años en el departamento de Rocha la investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por la madre de las adolescentes de 15 y 16 años que indicaron que la expareja de su madre había abusado cuando ellas eran niñas la policía de Nueva Zelanda abatió a tiros al autor de un violento ataque terrorista en un supermercado de la ciudad de Oakland donde hirió a 6 personas con un cuchillo la mandataria neozelandesa informó que la motivación del presunto terrorista estuvo inspirado en el Estado Islámico estos son los números favorecidos en la quina y la nocturna en esta noche de viernes acete socio de Sintepa ofrecemos la tasa más baja de Muñoz ока